...al senador Manuel Bartlett y luego continuaremos con el proceso legislativo. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Aquí en esta tribuna se ha señalado con todos los datos y nombres el problema que se supone tiene el magistrado que no va a ser aprobado por la mayoría o que eso pretenden, y no ha habido quien defienda la posición del dictamen. Tendrían que haber venido aquí, por eso decía yo, ¿dónde están los representantes de las comunidades? ¿Quién va a defender a las comunidades cuando lleguen los mineros? Y les repito, conozco el caso directo en Puebla. Las mineras están acabando con los hábitats de las poblaciones, nadie los defiende. Entonces, van a aprobar ustedes, porque aquí se dice que por unanimidad, sin haber analizado el fondo aquí planteado, hay alguna razón de fondo realmente, no esa burocracia de que nunca demostró nada, absolutamente nada, sino cómo responden al señalamiento de fondo de que es un acto de venganza y del inicio de la limpieza de tribunales que van a ser importantísimos para la defensa del territorio nacional que está en jaque. El territorio nacional está en jaque, vamos a ser invadidos, ya están las leyes secundarias y desde la constitución la posibilidad de ocupar tierras. Las mineras tienen la mitad del territorio nacional y las petroleras van a aparecer próximamente. Y todo el problema de la ocupación de las tierras que aquí se llamó, se llamaba originalmente, se llama expropiación. Aquí algunos temerosos del lenguaje le cambiaron y dice ocupación temporal. ¿Y quién es el que lo va a defender? Y lo dice el asenado Padierna con toda claridad. Pues estos tribunales que son los que van a ejercer una función de equilibrio para esta ya invasión del territorio nacional, son los defensores del territorio nacional y los van a empezar a limpiar sin argumentos. Aquí no he visto que nadie se atreva a subir a decir lo contrario. En consecuencia, sigue este asunto señalado en la tribuna del Senado de la República que esta no ratificación es una venganza contra un magistrado que defendió comunidades y que por eso va a salir y no lo van a permitir que se quede. Nadie ha hablado y el silencio demuestra que están en una situación en que no pueden defender lo que aquí se ha dicho. Eso es una vergüenza. Son debates simulados, no se va al fondo y están tomando decisiones graves sin justificarlas en detrimento de la seguridad del territorio nacional en este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Manuel Bartlett Díaz. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se acepta para su discurso.